¡Gracias! Vamos a demostrar el principio de que los cuerpos caen de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cogemos estos dos cuerpos, que son tan distintos, los deberíamos dejar caer y que cayeran en el mismo momento al suelo, independientemente de su peso, de su masa, de su densidad y de todo. No me mires así con esa cara. Hombre, ya ha tenido bastante con el aspirador. Ahora vas a tirar una pluma y un martillo y va a caer a la B. Os explico, os explico. ¿Qué pasa? Que esto en la superficie de la Tierra es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aire alrededor y el aire crea rozamiento. Y eso es lo que hace que caigan de forma distinta. Pero si lo haces en la Luna, Pablo, esto se cumple. Claro. El incredulito en la Luna. Galileo Galilei. No, perdona. Tenemos el vídeo de un astronauta, David Scott, que estuvo en 1971 en la Luna, en la misión del Apolo XV, y hizo este experimento y atento como lanzando. Ahí está. Exactamente lo mismo. Una pluma y un martillo caen a la vez al suelo. ¿Por qué? Porque en la Luna las condiciones son ideales. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en un planeta de mierda. Entonces, pues tenemos que hacer la cosa de otra forma. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Me voy a subir. También te digo que ir a la Luna para hacer esa tontería, pues me va a parecer... Bueno, alguna cosa más hizo. Hizo lo de saltar lento, pues todas esas mierdas que le gustan bien. En la Luna algo de gravedad tiene que haber, ¿no? Atentos. Estamos a la misma altura. Tenemos los dos objetos que usó el astronauta. Y vamos a soltarlos a ver qué pasa, ¿vale? Tres, dos, uno. Vamos allá. Efectivamente, la pluma cae mucho más despacio. ¿Por qué? Por el rozamiento del aire. No es por la forma, ni por su peso, ni por su masa, ni nada. Ni la gravedad. Para que lo comprobéis, tenemos aquí dos esferas donde tenemos los mismos elementos, ¿vale? Una pluma y el martillo. ¿Qué hemos hecho? Esto hace que el rozamiento sea mínimo. Son exactamente igual el rozamiento. Efectivamente, con lo cual, si se cumple esta ley de Galileo, deberían caer exactamente en el mismo momento. Aunque el martillo pese muchísimo más que la pluma. No tiene nada que ver, Pablo. Otra vez te lo tengo explicado. Bien, es que ahora mismo no te creemos. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Estoy preparado. Cuando tú me digas, haz tú la vuelta y yo soy. Una, dos y tres. Vamos allá. No me lo puedo creer. Y efectivamente... Copa es posible. Bueno, vamos a verlo. Solo el rozamiento todo. Qué bueno. Quiero ver la cámara... Vamos a ver la cámara súper lenta. Quiero ver la cámara lenta, pues tengo una sospecha. Bueno, pero es muy mínima. Sobre Galileo Galilei. Vale. Un pelín alcalde. Galileo era un farsante. Ya verás cómo se pone el club de amas de Galileo. ¿Por qué ha pasado esto? Vale, es verdad, ha caído un poquito antes el martillo que la pluma. Porque era por el aire que lleva dentro de la esfera. Porque no hemos podido hacer que la esfera fuera completamente estanca. Esto hace que el objeto se mueva. Y efectivamente, como el peso del martillo es mayor, eso sí que hace que... Pero, en condiciones como hemos visto en la Luna, sería todo perfecto y caerían a la vez. Nos habéis dejado sorprendidos muchísimo.